¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Me voy a ser metado a mí! ¡Buen día, Baltimore! ¡Buen día! ¡Buen día, Baltimore! ¡Buen día! ¡Así, qué hubo! ¿Qué? ¡Digo, hola! Ay, no puedo creer que hasta ahora haya cometido un delito! Ay, mi madre estaría tan orgullosa. ¡Tracy Thornblatt! No olvides que tu abuela fue defensora de los derechos de las mujeres. Sí, es cierto. Y usted, señora Bontoso, no ha visto nada de nosotras. Volveremos a protestar y protestar. Algún día habremos creado toda una nueva era donde todos seremos hijos. Puedes gritarlo, niña, pero no te preocupes. No habrá más. Dale, dale, dale. No habrá más. No habrá más protestas. ¡Ya! ¡Cállese, ya! Buen día. Buen día. Buen día. No me arruinarás el especial de Miss Hairspray, como me arruinaste el del día de mar. Así que ni se te ocurra aparecerte por el concurso porque habré puesto guardia alrededor del foro, asegurándome que tú no estás a menos de un kilómetro de ahí. ¡Se acabó el juego, gorda! ¿Por qué son alfa? ¿Por qué son alfa? ¿Por qué son alfa? ¿Por qué son alfa? ¡Nosotras! ¡Nosotras! El gobernador lo hace disfrutas personalmente. ¡Que le libres! ¡Where is that? En serio. El gobernador. Ay, mi querido señor Miller. Mencioné que es uno de los jueces del concurso Miss Hairspray. Ahora, si me permiten, gorda. Tengo que producir un especial en televisión. ¡Se acabó el juego, mansodontes! Buen día. Buen día. Ay, no sé ustedes, pero qué bueno que ya se fueron. Ay, si tienes toda la razón. Está ahora esto mucho más agradable. ¡Señor! ¡Has pagado tu fianza! ¡Quédate libre! ¿De todas? Sí, de todas. ¡Sí, de todas! ¡Sí! ¡Ay, de ti! ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, amor! ¡Bendito! ¡Chico! ¡Pero cómo lo hiciste! Muy sencillo, Edna. Hipotequé mi tienda. Muchas gracias, Wilbur. Amor, pero era tu sueño. No, Edna. Tú eres mi sueño. Ustedes dos son mi vida entera. Además, no podía dejar que Mother Mountain Mess se quedaran aquí también. ¿Y yo? Sí, tú también, Penny. Los sombranzón a lo mejor son simpáticos y tan agradables. Sí, porque son casi como negros. Bueno, vámonos, señoritas. ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Ha llegado una carta a los tomes de la calle! ¡No puede irse! Pero, pero yo pagué la fianza de todas. Me dieron descuento grupal. ¡No! Hoy ya lo solicitaron de su plata y más vale que la aceptan efectivos y nómidas y no darás un piso de lo que pagó. Exijo una explicación de este problema. Por medio del presente, por tanto, que la señorita Trujito Blas permanezca la prisión de la vecina de Matibor hasta todo aviso y aprovechar cualquier levantamiento y protesta de la misma, ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡A una prisión de la misma! ¡Ven, venga! ¡Shh! ¡El gober! ¡Ay, la señora Buntoso la ha estado manipulando el gobierno sólo para ganarse el Miss Hairspray! ¡No, eso es corrupción! ¡Vámonos, Eva! ¡No podemos ayudar a Tracy desde aquí! Si tú tocas un pelo de mi hija, te voy a dar una buena razón para prestarme. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué suerte tienes Tracy! ¡No estarán al final del álgebra! ¡No estarán al final del álgebra! ¡Ahora vas a cambiar sin mi visión de toda intención! ¡No puedo soñar en este lugar! ¡Te extraño, Lin, por favor! ¡Ven a verme, rescátame ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí! ¡Ven un día lleno de color! ¡Dejaré atrás de ese olor! ¡De esa fría y gris prisión! ¡Te juro, ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven a mí ya! ¡Ven sun in-argame! ¡Ven al día que grita así, Link me ama a mí. Sí, señor Pinky. Usted es dueño de un mercado muy grande, sí. Claro que le devolveré toda la ropa. Sí, la ropa interior también. Sí, esa tanga también. No importa que la haya usado dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿verdad? Señor Pinky, pero es solo una niña y las niñas pueden cometer errores. A ver, si no cometían errores, ¿de dónde saldrían otras niñas, eh? Sí, señor Pinky. Hasta luego. ¡Wilbur! Estoy a dos de volverme loca. Espérame un segundo, cariñito mío. Ya voy a cerrar. Ahora sí, Edmita. ¿Qué me decías? ¡Ay, Wilbur! No me estás poniendo atención. Estoy enferma. Muy enferma. Ayer me compré una caja de Twinkies. Y no me los he comido. ¡Por Dios, Edna! ¡Llama a una ambulancia! ¡No vamos a ayudar a Tracy de esa manera! ¡Cálmate! ¡No me puedo calmar! Existen listas, Wilbur. No hay ni me veas así porque sí hay, ¿eh? Madres que abandonan a sus hijas en la cárcel. Hijas que luchan contra la discriminación. ¡Listas larguísimas! Y a ver, ¿qué va a pensar la gente de mí, eh? ¿Qué? ¡Mala madre! ¿Qué educación le dimos a Tracy, Wilbur? Y ahora la abandonamos. Pero, Edna. ¡Flaquita! No te puedes preocupar por lo que la gente dice de ti. ¡Eso no es vida! ¿Sabes cuántas veces me han llamado loco? ¡No! ¡Ni yo! Son tantas que ya he perdido la cuenta. Y cada vez que lo hacen, yo les contesto. ¿Sí? Estoy loco. ¿Sí? Y después sigo con mi vida como si nada. Además, no hemos abandonado a Tracy. De hecho, he estado trabajando toda la tarde en algo que probablemente le va a ayudar el día del concurso. Pero, observa. ¡Ay! ¡Ay, caray! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Una! ¡Dos! ¿Qué te parece? ¿No es genial? ¿Y esto cómo va a ayudar a Tracy? Bueno, es un plan bastante complicado, de hecho. Sí, ándale, ándale. Tú eres el inventor que va a cambiar el día. Tracy es el ídolo adolescente que va a salvar el mundo. Y yo, ¿yo quién soy? Yo también tenía un sueño, Wilbur. Siempre soñé con mi primer colección de ropa, ¿te acuerdas? Hasta empecé haciéndome mi propia ropa. No sé por qué lo dejaste. ¡Eras genial, Edmita! ¿Sí? ¿Y de qué sirvió? ¿Veinte años y sigo lavando ropa ajena y por dos dólares más? ¡Hasta les coso! Algún día tus sueños harán realidad. Y todo lo que has diseñado, cuidado. Saldrá.